Firmes, ya. Firmes. A continuación entonaremos nuestro himno nacional. Firmes. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Hace osar a un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el bridor. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón. Saludar. Ya. Atención, esposa primer. Atención, esposa primer. Atención, esposa primer. Atención, esposa primer. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. A continuación, entonaremos nuestro himno del Estado de Jalisco. El Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, así como el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y de igual manera la Universidad de Guadalajara, a través del sistema Universidad Virtual, les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a este simposio, retos de los retos de la seguridad ciudadana y el mando único policial en Jalisco. En el Presidium, tenemos el honor de que nos acompañen el diputado Edgar Enrique Velázquez González, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. El maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado de Jalisco y en este evento, representante del gobernador de este Estado. El magistrado Antonio Fierro Ramírez, presidente de la décima sala especializada en justicia integral para adolescentes, que en este evento representa al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de este Congreso del Estado de Jalisco. La licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia de Información Pública del Estado de Jalisco. El doctor Naukatzin Tonatiuh Bravo Aguilar, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y en este evento, representante del maestro Iscuatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la UDG. El maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. El general de brigada, diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro, jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Militar, en representación del comandante de la Quinta Región Militar. El licenciado Germán Rodrigo Moreles, mayor de Justicia Militar, en representación del comandante de la Quinceava Zona Militar. El comisario maestro Roberto Alarcón Estrada, coordinador estatal de la Policía Federal en el Estado de Jalisco. La licenciada Edna Montoya Sánchez, delegada estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El señor José Viciejo Ocampo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Redicción Social del Estado de Jalisco. El doctor John Manuel Peña Cortés, quien será el conferencista inaugural y es asesor del proyecto de la cultura de la legalidad para instituciones de policía en América Latina, del Centro Nacional de Información Estratégica de Washington. A todos ustedes, bienvenidos. Y les cedemos el uso de la voz al diputado Enrique Velázquez González, presidente de la mesa directiva, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Señor Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, representante del gobernador del Estado de Jalisco, distinguidos miembros del presidium, al diputado José Luis Munguía, felicidades por su iniciativa para tener este foro. Saludos a mis compañeros diputados, Gildardo Guerrero y Julio Nelson. A todos, sean bienvenidos ustedes al Congreso del Estado, a la Casa del Pueblo, al diputado Jesús Palos, también me da gusto saludarlo. Me complace tener la oportunidad de dar unas palabras en este foro, titulado Los Retos de la Seguridad Ciudadana y el Mando Único Policial en Jalisco. La seguridad es, sin dudas, uno de los temas que más preocupan a los jaliscienses y que amerita una discusión profunda con información y alternativas. Solo basta dar un vistazo a las encuestas sobre los temas que más interesan a la población y siempre la inseguridad se codea con el empleo y el desarrollo económico, como los tópicos más importantes para la población. El combate a la inseguridad pasa por elegir un modelo institucionalmente sólido y que nazca de analizar las políticas de seguridad y que han servido y cuáles no dieron resultados esperados. En un contexto como el que vive Jalisco, es difícil argumentar que un mando único, coordinado, centralizado y que ofrezca mejores condiciones de trabajo a nuestros elementos de seguridad no daría resultados. Es decir, un mando único parte de la premisa de que en un contexto como el de México, con un crimen organizado que opera cooptando policías municipales débiles y aprovechando fallas en materia de coordinación, la centralización es una receta que puede brindar resultados en el corto plazo. Y es… Existen estudios elaborados por distintas agencias internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que señalan que entre 25 y 40 por ciento de las policías municipales se encuentran en la órbita de influencia del crimen organizado. Es más, según ha demostrado la Federación Nacional de los Municipios de México, hasta cuatro de cada diez alcaldes son amenazados por el crimen organizado. Es una cifra muy preocupante que refleja simplemente que el crimen organizado es un adversario demasiado fuerte, armado y con capacidad económica, como para pensar que un municipio puede plantarse en frente de ellos. Esa es una realidad. En materia de combate al crimen organizado, el municipio se encuentra rebasado por todos lados. Si vemos dificultades para lidiar con este problema en municipios, con presupuesto de miles de millones de pesos, como la zona metropolitana de Guadalajara, imaginen al interior del Estado en demarcaciones que sólo tienen para pagar el sueldo de una docena de policías. Ahí está el talón de Aquiles, no cabe duda. El reto es incluso ir más lejos. Según un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública, en México la sexta parte de los municipios del país, más de cuatrocientos, llevan una década sin contar con una policía propia. Es decir, ya sea el Estado, la Federación o incluso los militares, son los que toman las riendas de la seguridad municipal. Y en muchos casos, los municipios se quedan sin policías y a merced de las bandas del crimen organizado, que cobran derechos de piso y extorsionan a la población. Los datos lo dejan muy claro. El 70 por ciento de las policías del país se encuentran concentrados en las ciudades más importantes, mientras que más de dos mil municipios cuentan con cien uniformados o menos. La realidad de los municipios es negra y hay que atacarla con nuevos esquemas de combate a la inseguridad, que sean innovadores y que respondan al contexto de los municipios de este México del siglo XXI. Sin embargo, si bien la centralización de una policía única hace mucho sentido para enfrentar un reto como el del crimen organizado y el narcotráfico, debemos de buscar el equilibrio con policías que actúen de forma competente y que tengan cercanía en cada uno de sus barrios. No sería mala idea conjugar una policía única a nivel estatal o metropolitana con policías barriales que tejan lazos con las familias o que tengan como objetivo la prevención del delito. Los policías de los barrios son fundamentales para ganarse la confianza de los vecinos a través de la proximidad y de la sensibilidad. Así debemos buscar mecanismos complejos que nos permitan actuar en distintos contextos y circunstancias. Hay algunos problemas que ameritan la centralización y la unificación. Sin embargo, hay otros que se combaten mejor desde lo local y a través de la proximidad con el ciudadano y su realidad, sí logramos impulsar un modelo de seguridad ciudadana que aglutine ambas estrategias. Seguramente tendremos más de medio camino recorrido. A todos, felicidades y muchas gracias. Gracias al diputado Enrique Velázquez por sus palabras de bienvenida. A continuación, le cedemos el uso de la voz al diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Diputado Edgar Enrique Velázquez González, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, maestro Luis Carlos Nájara Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado de Jalisco y representante del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Magistrado Antonio Fierro Ramírez, presidente de la décimo sala especializada en justicia integral para adolescentes, representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, doctor Naucausin Tonatiut Bravo Aguilar, investigador del Centro Universitario del Centro de Ciencias Económico-Administrativas y representante del maestro Iscoa Tonatiut Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual, general de brigada, diplomado del Estado Mayor, doctor Gustavo Nieto Navarro, en representación del jefe de la quinta región militar, licenciado Germán Rodrigo Moreles, mayor de justicia militar, en representación del jefe de la quinceava zona militar, comisario maestro Roberto Alarcón Estrada, coordinador estatal de la Policía Federal en el Estado de Jalisco, licenciada Edna Montoya Sánchez, delegada estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, señor José Viciec Ocampo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, prevención y recensión social del Estado de Jalisco, y al doctor John Manuel Peña Cortés, asesor del proyecto de cultura de la legalidad para instituciones de policía en América Latina, del Centro Nacional de Información Estratégica de Washington. A todos ustedes sean bienvenidos. El día de hoy nos reúne el interés compartido por crear un Estado más seguro, pero también el interés de que las políticas públicas implementadas para tal fin sean discutidas, analizadas y observadas de manera pública y de cara a la sociedad. Finalmente, los ciudadanos son los que resienten el éxito o el fracaso de la estrategia de gobierno. En un ejercicio sin precedentes, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Transparencia e Información Pública y el Congreso del Estado de Jalisco se coordinan para abrir un espacio para la deliberación democrática en un tema que es muy sensible para toda la sociedad jalisciense. Esta convocatoria, con diversos especialistas en seguridad, ciudadanos y servidores públicos que hoy estamos aquí, sin lugar a dudas, será un gran intercambio de opiniones y análisis de quien nos une un mismo interés por crear estrategias gubernamentales eficientes para brindar un ambiente de mayor seguridad para la sociedad que a la postre se traduzca en un clima de satisfacción y mayor felicidad para los habitantes de nuestra comunidad. Una eficiente seguridad es aquella en que hay ausencia de riesgos o amenazas. Las políticas públicas en la materia tendrán que encaminarse precisamente a reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante situaciones que empañan la tranquilidad y el orden público. Como todos sabemos, nuestro país se encuentra inmerso en un clima de violencia desbordada, el cual ha puesto al Estado ante un reto mayúscula que rebasó hace mucho la categoría de criminalidad común. Jalisco no es la excepción, hemos sido testigos de situaciones que ponen en riesgo nuestra paz pública. Por ejemplo, cuando nos sentimos impotentes ante grupos delictivos que en un claro desafío al Estado de Derecho irrumpen realizando bloqueos en nuestras carreteras, secuestrando nuestras ciudades y apenas la semana pasada en el municipio alteño de Tepatitlán de Morelos, un grupo de delincuentes abastecidos de armamento de alto poder tuvo la osadía de enfrentar por cuatro horas a las fuerzas del orden. Este tipo de situaciones nos ha llevado a buscar políticas que nos permitan reorientar la fuerza del Estado para garantizar el imperio de la ley y en esta búsqueda de las estrategias más adecuadas para hacer frente a este reto es que nos encontramos ante el inminente ingreso de Jalisco a la lógica del mando único en materia policial. Pero está la importancia y relevancia del tema que tres instituciones torales en la vida pública de Jalisco unieron esfuerzos para que la sociedad sepa de manera clara qué es el mando único, qué implicaciones tendrá para las personas, qué se espera de esta concentración de poder, qué beneficios traerá no sólo para el ciudadano sino para los mismos policías que día a día arriesgan su vida por el amor al servicio público y a la búsqueda de la seguridad. Es así que este simposio se ha organizado en tres mesas de análisis en las cuales funcionarios y académicos nos ayudarán a la comprensión de las cualidades del mando único analizando el reto al que nos enfrentamos actualmente en materia de seguridad en nuestro Estado. No dejando de lado la necesidad imperiosa de implementar políticas de transparencia y rendición de cuentas en materia policial porque la transparencia es en palabras de Ernesto López Portillo la ruta para la eficacia y la legitimidad en la función policial. En este sentido es que no se puede dejar de reconocer la apertura y compromiso por parte del gobierno del Estado de Jalisco para que los funcionarios encargados de implementar esta política nos expliquen las características del mando único policial y en qué grado abonará realmente a que seamos un Estado más seguro. Mi reconocimiento al señor gobernador Aristóteles Sandoval y a sus funcionarios por abrirse al escrutinio público en un tema tan sensible para nuestra sociedad. Por su parte la Universidad de Guadalajara constructora siempre de pensamiento crítico y propositivo se hace presente ante la sociedad jalisciense a través de sus académicos y estudiosos para formar una comunidad de opinión que abone a la construcción de ideas que perfeccionen las políticas públicas en seguridad y que en el caso específico del mando único enriquezcan aquellas medidas susceptibles de mejorarse y señalen aquellas debilidades que pudieran presentarse en esta reingeniería de las corporaciones policiales en nuestro Jalisco. Agradezco al señor rector Donatiu Bravo todas las facilidades y auspicios otorgados para que mediante este simposio podamos construir una discusión fértil en nuestra sociedad en un tema de tal relevancia. En este ejercicio de análisis discusión y disertación tiene un fin intrínseco la sociedad del tema para que toda la sociedad y aún los mismos funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley comprendan los alcances de la política del mando único policial en otras palabras el día de hoy abonaremos a garantizar el derecho a la información de la sociedad jalisciense máxime cuando discutimos la forma más adecuada de garantizar la protección de los bienes jurídicos tutelados estamos haciendo un ejercicio de rendición de cuentas en la máxima tribuna deliberativa del estado y por ello también reconozco el esfuerzo por parte del instituto de transparencia e información pública de jalisco para que las grandes políticas escudriñen acompañados y a la vista de la sociedad vaya mi reconocimiento para sus consejeros y para quien preside el órgano garante a la licenciada cintra patricia cantero pacheco por asumir un rol activo y participativo en la discusión pública frente a los grandes desafíos en jalisco es por ello que la deliberación del día de hoy no podía verse completa sin la presencia imprescindible de la comisión estatal de derechos humanos de la que a través de su titular el doctor Felipe de Jesús Álvarez y Brián escucharemos un análisis de los retos que en materia de derechos humanos tenemos en el estado y cuáles son las medidas que como consecuencia de la implementación del mando único policial se podrían agregar a esta política para que en Jalisco terminemos de una vez por todas con abusos y omisiones que empañan el actuar del estado y que atentan contra la evolución de nuestra sociedad a estadios más avanzados de respeto a la dignidad humana en suma agradezco la presencia de todos y cada uno de quienes el día de hoy se encuentran aquí porque habla del interés de la sociedad para participar de manera activa en la vida democrática y en la construcción de soluciones a nosotros los legisladores nos toca acompañar al poder ejecutivo en la corresponsabilidad por la construcción de políticas que no sólo sean legales sino que tengan la fuerza que dé la legitimidad agradezco mucho su asistencia y les pido que aprovechemos en todo lo que vale este simposio gracias gracias a las palabras del diputado José Luis Munguía queremos hacer notar la presencia de los diputados en el público José Gildardo Guerrero Torres el diputado Julio Nelson García Sánchez el diputado Jesús Palos Vaca la diputada Idolina Cosío Gaona de igual manera a los consejeros ciudadanos del Instituto de Transparencia que se encuentran en el público al doctor Francisco González Vallejo y al licenciado Vicente Viveros de igual manera el secretario ejecutivo y directores que nos acompañan a continuación le cedemos el uso de la voz a la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco Honorables miembros del presidio los saludo y agradezco su presencia y participación en este evento diputados del Congreso del Estado de Jalisco muchas gracias por recibirnos en este recinto y por abrir espacios de trabajo con los demás poderes y entidades públicas para tratar asuntos tan relevantes como las estrategias de seguridad que se habrán de implementar en el Estado y cómo hacerlo de cara a la sociedad estimados compañeros funcionarios servidores públicos y amigos que hoy nos acompañan muy buenos días tengan todos ustedes en primer lugar quiero decirles que celebro la iniciativa de trabajar en un esquema de colaboración tanto con el Congreso del Estado como con la Universidad de Guadalajara sin duda alguna estos son los esquemas que propician el desarrollo de políticas públicas transversales que atienden los asuntos públicos desde sus muchas aristas y ello nos lleva contar con mejores propuestas para atender las necesidades de la sociedad en segundo lugar quiero referirme al importante esfuerzo que se está haciendo en Jalisco por profesionalizar a los servidores y funcionarios públicos a través de la capacitación permanente de la actualización constante y del desarrollo de espacios como este que nos permiten acercarnos discutir debatir y enriquecer nuestro trabajo diario el servicio público demanda cada vez más trabajadores que no sólo atiendan sus funciones primordiales sino que lo hagan de forma eficiente y de cara a la sociedad de tal manera que intervenir en un espacio donde confluyen actores tan relevantes como los que hoy nos acompañan y para tratar asuntos de la mayor importancia como los que se tratarán el día de hoy es una oportunidad que nos permite aportar un poco y obtener a cambio mucho a partir de las aportaciones de nuestros ponentes y participantes hablar sobre los desafíos en materia de seguridad pública poner sobre la mesa la estrategia de conformar un mando único policial y hablar sobre las políticas de transparencia rendición de cuentas y protección de datos personales en materia de seguridad no es un asunto menor indudablemente que el tema de la seguridad pública es un asunto que demanda nuestra mayor atención y que exige a las autoridades una actuación eficaz pero también es una responsabilidad actuar de cara a la sociedad hacerlo con transparencia si bien los derechos de acceso a la información pública y a la protección de nuestros datos personales son relativamente recientes en nuestro país ahora es el momento en que se requiere que desarrollemos normatividad secundaria que aplique a materias específicas como es el caso de la seguridad además además debemos empezar a dibujar la línea entre la información que se puede proporcionar en materia de seguridad y cuándo es que se debe de proporcionar y aquella que debe ser reservada temporalmente porque indudablemente que existe información que si se da a conocer puede vulnerar la integridad de los cuerpos de seguridad o puede poner en riesgo el éxito de un operativo de tal manera que la tarea es ardua pero es una tarea en equipo y el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar y aprender de quienes pueden apoyar en el planteamiento de políticas públicas que se estarán implementando en Jalisco en los próximos años los expertos que participarán en las mesas enriquecerán el debate y construirán los cimientos desde los cuales debemos partir para transitar hacia una profesionalización del servicio público los retos no son menores pero estoy cierta de que estamos en el camino correcto y de que a partir de las aportaciones que aquí se presenten se nos facilitarán las tareas por venir finalmente quiero decirles que en el Instituto de Transparencia encontrarán un aliado cuando se trate de confluir en espacios como este donde se facilita el diálogo se promueva la corresponsabilidad y se propicie el trabajo profesional de las entidades públicas y privadas buscando el interés común el interés de la sociedad muchas gracias felicidades por este evento y enhorabuena por el esfuerzo agradecemos las palabras de la presidenta del consejo del instituto de transparencia la licenciada cintia patricia cantero pacheco a continuación le cedemos el uso de la voz al doctor naucatsin tonatiú bravo aguilar en representación del maestro tonatiú bravo padilla rector general de la universidad de gualajara maestro maestro luis carlos nájera gutiérrez de velasco nájera gutiérrez de velasco y representante del maestro jorge aristóteles sandoval díaz gobernador del estado de jalisco distinguidos miembros del presidium estimados funcionarios señoras y señores a nombre del maestro iscual tonatiú bravo padilla rector general de la universidad de guadajara y del mío propio agradezco la invitación que el comité organizador de este evento ha hecho para participar en esta ceremonia de inauguración del simposium retos de la seguridad ciudadana y el mando único policial en jalisco destaco como principal virtud de este evento el reunir en un mismo foro a estudiantes a autoridades gubernamentales académicos expertos y público en general para discutir en torno a la seguridad de los ciudadanos y el mando único policial como estrategia para contrarrestar las acciones delictivas y sobre todo salvaguardar la vida de las personas subyacente a los tópicos que se abordarán durante esta jornada de trabajo se encuentra sin duda el de la necesaria reconstrucción del tejido social el cual ha sufrido alteraciones como consecuencia de los actos ejecutados por la delincuencia en general una de las alteraciones más significativas y preocupantes del tejido social es la pérdida de confianza del ciudadano hacia las instituciones de procuración y administración de justicia no podemos olvidar que en toda organización humana la confianza entre pares así como entre ellos y sus instituciones es un signo inequívoco de la vigencia y efectividad del estado de derecho por ello cultivar la confianza es un acto de responsabilidad democrática y su solidificación constituye un acto de capital de importancia para cualquier institución pública para el estado y para el estado democrático de derecho esta situación conduce a preguntarse cómo generar confianza en el ciudadano común la respuesta es multifactorial y no existe una fórmula única para arribar a esa respuesta pero sin duda una de las aspiraciones colectivas más importantes en la historia de la humanidad ha sido la seguridad en función de esa aspiración el estado moderno se fundó y la sociedad a través de su soberanía creó las instituciones que brindan certidumbre y confianza en las relaciones que a partir de ese momento se gestaron tanto horizontal como verticalmente en este sentido la reorganización de las fuerzas del orden en torno al mando único con todas las implicaciones jurídicas administrativas y económicas que conlleva representa un avance en cuanto a la generación de confianza entre los ciudadanos sin embargo esta estrategia tiene su complemento inequívoco en la educación mediante esta se forman ciudadanos capaces de convivir de manera armónica y respetuosa dentro de los marcos legales la educación es un importante mecanismo para construir una cultura basada en la prevención algo que va más allá de la cultura reactiva y punitiva un buen ejemplo de ello se encuentra en países como Colombia donde se han dado a la tarea de trabajar en comunidades de alto riesgo con resultados que hoy en día se pueden calificar de exitosos en la reconstrucción del tejido social de igual manera es necesario consolidar el diálogo entre las instituciones procuradoras del orden público las universidades y los centros de investigación la finalidad de esto es establecer los canales de comunicación que permitan una constante retroalimentación en cuanto al análisis de las situaciones y de las acciones implementadas por los cuerpos policíacos para con ello hacer más eficientes sus intervenciones y obtener mejores resultados en cuanto a la protección y el brindar la seguridad ciudadana que tanto requiere nuestra sociedad a este diálogo es necesaria la incorporación de las voces ciudadanas a efecto de estrechar la relación entre la ciudadanía y las instituciones policíacas al respecto comparto la opinión del doctor Peña Cortés respecto a que la legitimidad de las autoridades policíacas frente a los ciudadanos depende del juicio moral que el ciudadano hace de los policiales finalizo mi intervención con la idea de que si bien el diálogo no siempre concluye en acuerdos si es estrategia que facilita y además permite construir los lazos necesarios para fomentar la confianza elemento básico para la reconstrucción del tejido social muchas gracias agradecemos las palabras del representante del rector general de la universidad de Guadalajara y hacemos notar la presencia en el público del mayor Trinidad López Rivas el director de la unidad estatal de protección civil mayor buenas tardes bienvenido de la consejera de la judicatura del estado de Jalisco la doctora Carmelita Chávez bienvenida doctora y del maestro Javier Perlasca Chávez en representación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el doctor Jesús Álvarez Sibrián de igual manera antes de cederle el uso de la voz al maestro Luis Carlos Nájera queremos resaltar la presencia de los directores de seguridad pública de los municipios de Tonila Tecalitlán Gilotlán Chimaltitán Tocuitatlán La Barca de Goyado Atoyac Cocula Aranda Estala Zapopan San Martín Hidalgo Cuquío San Ignacio Cerro Gordo San Martín Hidalgo Zapotlán El Grande Zapoltití Huachinango Tuchitlán Santa María del Oro San Cristóbal de la Barranca Chiquilistlán Santa María de Los Ángeles Jalisco Tapalpa Atotonilco El Alto Autlán Puerto Vallarta Tepatitlán Chapala Encarnación de Díaz Magdalena Jalisco Zapotlán El Rey Tuzcacuesco Tuzcacuesco Tototlán Tonalá Tlaquepaque Siguatlán San Miguel El Alto Jocotepec La Manzanilla de La Paz Samatitán y Jamay Muy bienvenidos todos ustedes y en este momento les damos el uso de la voz al maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco en representación del gobernador del Estado de Jalisco y fiscal general del Estado de Jalisco Diputado Edgar Enrique Velásquez González Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado General de Brigada Diplomado Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro en la representación del Comandante de la Quinta Región Militar Magistrado Antonio Fierro Ramírez Presidente de la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Diputado José Luis Munguía Cardona Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil Licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco Presidente del Consejo del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco Maestro Manuel Moreno Castañeda Rector del Sistema de Universidad Virtual Doctor Naucatzin Notonatiuh Bravo Aguilar Con la representación del Rector General Donatiu Bravo Padilla Licenciado en Justicia Militar Mayor de Justicia Militar Licenciado Germán Rodríguez Rodrigo Morales Comisario Maestro Roberto Alarcón Estrada Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Jalisco Licenciada Edna Montoya Sánchez Delegada del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Estado Señor Señor Don José Viciego Ocampo Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco Doctor John Manuel Peña Cortés Asesor del Proyecto Cultura de la Legalidad del Instituto de Policía de América Latina del Centro Nacional de Información Estratégica de Washington Señores Diputados Funcionarios Señores Directores de Seguridad Pública Ciudadanos que hoy nos acompañan tengan todos ustedes muy buen día Hablar de Seguridad Pública como el día de hoy nos conjuntamos es hablar de Ciudadanos Los cuerpos de Seguridad Pública están conformados por Ciudadanos por seres humanos que sufren que tienen necesidades y carencias igual que cualquier otra gente Yo veo el reto en México de la Seguridad Pública como ya lo dijo el Doctor Bravo como un reto de resarcir el tejido social Hay que reconocer que hoy en México en general las instituciones de Seguridad Pública tienen muy baja aceptación entre la ciudadanía Se mencionaron algunos ejemplos como Colombia que es el segundo lugar en la aceptación ciudadana podemos hablar de Francia España de muchos otros países donde la Seguridad Pública tienen un reconocimiento social y esto a quienes por años nos hemos dedicado a esta labor nos duele porque hoy todavía vemos como el tema de la seguridad se polariza como no tenemos claro en muchas ocasiones para quienes nuestro apoyo y posteriormente nos dolemos de por qué nuestra sociedad se está descomponiendo yo creo que en toda lucha debe haber una clara visualización de qué lado estamos hoy en la lucha contra la delincuencia debemos de tomar partido los que estamos del lado de los buenos y los que estamos en favor de los delincuentes no hay víctimas inocentes en el delito aquel joven que por primera vez consume droga es una víctima la familia de este joven es una víctima al que le roban el celular es víctima toda esa gente que es víctima ya sea del delito menor o de la delincuencia organizada son ciudadanos igual que nosotros y si aplaudimos la astucia la audacia de los criminales si justificamos aquella gente que vende droga que trafica diciendo que no son tan violentos sin ver toda la estela de muerte que dejan atrás estamos siendo parte inconsciente tal vez de la delincuencia tenemos que apretar el paso tenemos que escoger el bando en el que estamos hoy las instituciones de seguridad pública con grandes esfuerzos estamos haciéndolo hay herramientas como es los controles de confianza en los que buscamos separar los buenos de los malos y de esa forma ir ganando la confianza de los ciudadanos este simposium retos de seguridad ciudadana y el mando único policial en Jalisco es un muy buen paso es un gran avance pero tenemos que ir más allá tenemos que hablar de cómo unir cómo ganarnos la confianza de la ciudadanía el diputado Munguía nos hablaba de la necesidad de una policía de barrio de una policía cercana a la ciudadanía pero cómo podemos mandar a dos policías en una comunidad donde están rodeados de delincuentes sin que estos policías sean cooptados o sean victimados tenemos que ir limpiando poco a poco nuestras áreas para poder pensar en dar el segundo paso que es la policía comunitaria bueno no me quiero extender mucho quiero aterrizar esta visión y quiero decirles que la única forma de ganarle a la delincuencia es sumando esfuerzos entre la sociedad y la autoridad no podemos estar divididos la delincuencia quiere separarnos la delincuencia quiere sembrar en conos y rencores desconfianza para ir ganando espacios que la autoridad vaya dejando libres hoy tenemos que luchar y tenemos que pugnar por cerrar esos espacios cerrar esos espacios a la delincuencia me congratulo de ese esfuerzo que hoy el diputado Munguía realiza con este simposio y espero que sea el primero de muchos que busquen mejorar la calidad de la seguridad en este bello estado de Jalisco donde vemos muchos muchos desde nuestras trincheras diputados funcionarios policías que estamos haciendo lo mejor para crear un mejor futuro para las generaciones venideras pues enhorabuena y el señor diputado me pidió que iniciáramos que diríamos el arranque de este simposio señor si nos ponemos de pie por favor siendo las once horas con seis minutos de este día quince de octubre del año dos mil trece damos por iniciado los trabajos del simposio retos de seguridad ciudadana y el mando único policial en Jalisco estando ciertos que saldremos más fortalecidos que hoy en este tema de la seguridad que a todos nos ocupa enhorabuena enhorabuena y pues a trabajar muchas gracias 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 Queremos también resaltar la presencia de los presidentes municipales que se trasladaron del interior del Estado y están aquí acompañándonos. Nos acompaña, si gustan tomar asiento, nos acompaña el presidente municipal de Ostotipaquillo, Luis Antonio León Ruiz. Gracias, presidente. El presidente municipal de Atemajac, de Brizuela. El presidente municipal de San Martín Hidalgo, Juan Ceballos Guzmán. El presidente municipal de Techaluta, de Montenegro, Sergio Velázquez Enrique. El presidente municipal de la Arenal, Alejandro Ocampo Aldana. El presidente municipal de la Encarnación de Díaz, Felipe Romo. El presidente municipal de Tepatitlán. El licenciado Jorge Eduardo González Arana. El presidente municipal también de Chapala, Joaquín Huerta. Y el presidente municipal de La Manzanilla. De igual manera, el representante del ingeniero Ramiro Hernández García, presidente municipal de Guadalajara. La regidora Victoria Anaí Olguín. Les agradecemos a todos ustedes infinitamente su presencia. Y les invitamos a los compañeros del presidium, a los amigos del presidium, que se sirvan pasar al auditorio para poder dar inicio con este simposio. Gracias. 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 Gracias.